Ay no, 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 estoy muy feliz Hola, yo soy Clau Melocotón, yo sé que muchos ya lo saben, pero para quien no lo sepa, pues aquí estoy Creadora de contenido en YouTube, no voy a decir dueña de este canal, porque realmente Uno aquí ya no sabe quien es el dueño Bueno, nada, estoy aquí casi casi sin maquillaje, o sea con muy poco maquillaje Porque hoy era un día de no grabación, pero llegó un regalo y yo quiero ver el regalo con ustedes Y lo quiero hacer hoy para subir el video mañana, así que empecemos La caja ya la abrí para mostrar a las chicas de Instagram, así por encima es esta caja Y bueno, pues por dentro viene así, esto es tan chévere, yo nunca lo había visto Son como unas tejas de algo similar a licoporte Bueno, lo que viene dentro de la caja es este maletincito cosmetiquera bolsito Ya les voy a dejar ver Obviamente casi me derrito cuando vi esto, solo que ya me pasó como la locura Bueno, es un regalo de Dolce Vela Y pues nada, yo estoy súper feliz de poder recibirlo Ellos me enviaron esta tarjetita adentro Dice, tienes en tus manos un poco de nuestra magia, escogido especialmente para ti ¿Te gustó? Ven, ahí está Ahí está, y así es como los pueden encontrar en Instagram Dolce Vela Oficial Listo, yo sé que ustedes, quienes ya están aquí en este canal desde hace mucho tiempo Vieron una caja que ellos me enviaron, yo creo que hace como dos años o tres De pronto tres Y la caja tenía muchísimas cosas, muchísimas cosas de la marca Entonces, bueno, pues esta vez me enviaron lanzamientos Así que vamos a ver qué es lo nuevo de Dolce Vela Qué es lo nuevo que tiene Dolce Vela Entonces Lo primero que veo en la caja En la caja En la bolsita Es esta brocha Está espectacular Oh por Dios Déjenme la saco Porque pues no solamente voy a mostrar así por encima Divina Ay, me encanta esto metalizado Metálico Me encanta, me encanta Ay, tan linda Es completamente redonda de acá Y tiene la cerda de doble color Tiene la cerda de doble color Es cerda sintética De la cerda suavecita Que como que te derrites al tocarla solamente Deliciosa Muy linda O sea, la sensación Wow Acá hay otra brocha Muero Muero Era lo que yo estaba esperando Que sacaran Esperaba verlo Y es la brocha de difuminar sombra Aquí está Aquí está Aquí está ¡Ah! Y espectacular Chicas Ya sacaron brocha de difuminar sombra Oh my God Está súper suavecita Súper suavecita ¡Qué linda! Wow Gracias Estas brochas son de lo que uno dice Wow El amor de la vida La brocha de difuminar sombra ¿Sí o no? Ok Bueno Voy a seguir sacando ¡Ay! ¿Qué te vienes? Ok Aquí viene otra brocha Y evidentemente Ustedes no ven ahí el pelo Con exactitud Vamos a sacarla Es una brocha de polvo Ya me morí Ya me morí Ya me morí O sea Es la brocha que yo siempre he querido tener Obviamente yo tengo una brocha grande de polvo Que también la amo y adoro Pero es que miren esto Miren esto O sea Con esto me cubro toda la nariz Esto está enorme ¡Enorme! ¡Enorme! ¡Ah! Que viene a ser exactamente lo mismo Las brochas siempre vienen marcadas Así Como Fifery No sé si se pronuncia diferente Pero yo lo estoy leyendo ¿No? ¡Oh my god! Y súper suavecita ¡Oh my god! ¡Oh my god! Muchísimas gracias Está hermoso Hermoso ¡Wow! ¡Ah! ¡Viene otra brocha! ¡Oh my god! ¡Oh my god! ¡Oh my god! ¡Oh my god! También es grande ¡Oh my god! ¡No, no me muero! ¡No, no, no, no! ¡Muero lentamente! Es una brocha de contorno ¡Muero lentamente! Y miren el tamaño ¡Oh! Eso es tamaño familiar O sea Ponga ahí en su contorno Que yo se lo hago así Porque cabemos las dos ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay no! ¡Qué divino! Y también es Es pelito sintético Es súper lindo ¡Oh por Dios! ¡Miren! ¡Oh por Dios! ¡Ay Dios santo! ¡Miren esto! ¡Oh por Dios! ¡Ah! ¡Qué divina! Yo no tengo así de grande Yo no tengo esta brocha La tengo pequeñita Como la mitad Como la mitad Sí Así La tengo pequeña Ok ¡Wow! Amo mis brochas De Dulce Vela Literal Ya tengo el kit de brochas Lo juro Porque tengo La plana de base La Tupidita Redondita Plana De base Esta que es de rubor La otra Que es de polvo La de difuminar Tengo de aplicación De sombra Tengo la de abanico Y esta de contorno O también de rubor Veo esto Que yo lo había visto En la feria de belleza y salud ¡Uy! ¡Están divinas! Son pestañas postizas En la feria de belleza y salud Dulce Vela Me maquilló Y me regaló Mis pestañas Y yo se las mostré Bueno Pues me mandaron estas ¡Ay! No Díganme si no están divinas ¡Oh! Por Dios ¡Ay! Están divinas Son dos ¡Ay no! No son dos ¡Ah! Son cuatro Son cuatro ¡Qué lindas! ¡Mmm! Son como Estas son como más larguitas ¿No? Ni siquiera estoy viendo ¡Ah! Sí Estas son más larguitas ¡Ay! Estas son como ¡Ay no! ¡Qué divinas! Son más cortitas Pero Pero súper tupidas Y así ¡Uff! Como abanico Como me gustan a mí ¡Ok! ¡Ah! ¡Por Dios! ¡Tan lindos! Bueno ¿Saben qué me gusta mucho? Que Dulce Vela Le ha metido mucho la ficha En todos los años Que lleva en el mercado A estar siempre a la vanguardia Como que Siempre quieren estar al día Con la tendencia Con lo que sacan Y lo logran Lo consiguen Ok Me mandaron Dos labiales Supongo que son labiales Espérenme Yo veo ¡Ay no! Pero este color está divino Ok Ellos Los labiales Escúchenme bien Siempre A ver El que tengo puesto Es este De barra Y el código es F Ellos siempre Han marcado Sus labiales Con letras Más no con nombres Entonces Este Que está acá Que se ve divino Dice MML02 Por ahí Les voy a dejar En la pantalla En alguna parte MML02 Esto dice Metal Matte Lip Cream Oh my god Bueno Luego yo les voy a hacer Un videito Corto De como quedan Estos En los labios Pero miren Miren ahí En el En el brazo Es un color Muy lindo Muy lindo Ok Vamos con el segundo Y el segundo Dice que el código Es MML04 Uy Ay que precioso Es un cobre Tiene un lipstick Ay que lindo Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta la presentación Me gusta mucho Veanlo Este Es el anterior Y me gustaba También Sobre todo Por este botón De seguridad Este botón Es espectacular Me parece genial Y este Es como Una presentación Que tienen Nueva Que son Labiales Mate También En barra Wow Que color Tan precioso Para quien interese El código De este Labial Es J Ok Voy a Hacer el swatch Aquí Rápido Que belleza De pigmentación Y Sigue Saliendo Cosas De esta Bolsita Ay Muéreme Ok Lo siguiente Es esta paleta De Iluminadores Oh my god Y por detrás Viene La explicación Para que tu sepas Como ponértelo Si En que lugares Ponértelo Ok Vamos a abrir Esto Por dios Está muy lindo Esto Las cajas Me gustan Mucho Siempre Siente Uno Que tiene Como protección De su Producto Muy Ya se Cual Ay Tan Linda Oh por Dios Miren Esta Belleza Ay No Polvos Iluminadores No Y Por último Y Más Importante Que cualquier Otra Cosa Me Muero Me Muero No Me Muero O sea Obviamente Es la Paleta La Nueva Paleta De 56 Tonos De Dolce Vela La Número Dos Por lo que Investigué Esta paleta Siempre va a estar A la venta Así como La Otra La Número Uno Que era Como De los Colores Vivos Fuertísimos Ellos También Me Regalaron Esa paleta Esa paleta Esa paleta La Amo O sea Esa paleta Es mi Tesoro Así que Resumo Como esta ya la vi en fotos Entonces resumo esto Agilicemos Yo ¿Por qué? Gracias a todo el equipo De Dolce Vela Muchísimas gracias Que Dios Les multiplique Gracias por tenerme en cuenta Como influenciadora de redes sociales Gracias por el cariño Porque donde me los encuentro Siempre es cariñosa El recibimiento Siempre son muy amables conmigo Yo creo que para ustedes Que son mis suscriptoras Y suscriptores Es bastante evidente Que yo amo La marca Dolce Vela Realmente Es un cariño Un afecto Muy muy especial Así que Nada Me siento honrada De tener estos lanzamientos Aquí en mis manos Y de que sea yo Quien tenga que mostrarlos Y espero que Muchas de ustedes Puedan tener estos productos También Wow Vamos a hacer Muchas cosas lindas Con esta paleta Con la paleta De iluminadores Con las brochas Wow Wow Que lindo Que lindo Por aquí les voy a estar dejando La página de Dolce Vela En Instagram Y en Facebook Para que ustedes vayan Y conozcan sus redes Les sigan Y les den muchos likes En esas fotitos Nos estamos viendo En un próximo video Obviamente Van a venir reseñas Con todos estos productos Que me dejaron ellos Que me enviaron Las pestañas Oh por Dios Y pues así Con este pedacito De todo lo que me mandaron Me despido Cuídense mucho Que Dios les bendiga Y multiplique Bendiciones Que derrame Paz en sus corazones Y sanidad Y sanidad Sobre todo A su espíritu A su corazón Recuerden que Dios Los ama mucho Y que está esperando Que ustedes Abran la puerta De su corazón Para que él pueda Entrar allí Literal Entrar Sanar Restaurar Limpiar cosas Pero solamente Lo va a hacer Si tú le permites Y si tú clamas A él Y si tú Hablas con él Y eres directa Con él O directo También Besitos y abrazos Dolce Vela Muchísimas gracias Los llevo En el corazón